Va a ser para Bauke, va a ser para Bauke, para Pozzo Vivo, viene bien, viene muy bien Bob Youngles, eh, muy bien Bob Youngles, para esta definición empieza a pararse en los pedales, Thibaut Pinot, ahí está también Adam James, ahí está Bob Youngles, que va a ser para él, va a ser para Bob Youngles, y mirá el Iron Man, y mirá el Iron Man, Bob Youngles, Nairo, segundo, eh, me parece, Nairo, segundo y modifica, a ver, ganador Bob Youngles, qué buen sprint, Nairo Man, qué bien, Nairo, cómo salvó el día del jueves, a caída, Nairo, me parece, qué bonificó, me parece, qué bonificó, me parece, qué bonificó, me parece.